Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú vistas viviendo Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma y mi alma no se olvidó Nuestras vidas son ahora tan distintas Tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo Y a mi Cristo me arretando mi griepita Y a mi Dios me arretando mi griepita Y a mi Dios me arretando mi griepita Que me tiendes en brindar Porque todo cambia en esta vida Y mi cariño no ha cambiado a la gente mexiquichero a la gente del Estado de México a la gente mexicana 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 Porque me lo has que negar, ya demostraron tus enamoros. Dicen también que fui para ti, solamente una triste aventura. Que eres más viejos de mí, solo un montón de amor. Eres muy libre de todo, nadie te lo va a quitar. Que eres más viejos de mí, solo un montón de amor. Que eres más viejos de mí, solo un montón de amor. Que eres más viejos de mí, solo un montón de amor. Desde el año 1992 hasta el año 2020, seguirá sonando generación tras generación. Que esto, que el otro. Vamos a seguir avanzando con la siguiente melodía. Vamos a seguir avanzando con la siguiente melodía. ¡Suscríbete! 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 delincuó En su pecho le daba la pena de su traición era vestida de blanco y de negro su corazón Hacer la música, interpretarla es un don que le digo Todopoderoso al señor Seges y a toda la banda fuego vamos a entregar exitazo, exitazo de 24 kilates para toda la bonita gente que está con nosotros Juspa V ¡Préndale a llamar! 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 ¡Gracias! ¡Préndale a llamar! Ahí está compadre, entregamos con Dorit.